Para cumplirse cuatro días de la toma de la caseta de Puente Caracol, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxepéc, Jorge Osorio, pidió a las autoridades competentes hacer lo propio y actuar para evitar ser rehén de las organizaciones. Recordemos que el comercio formal fue uno de los más golpeados con la contingencia y lo sigue siendo con esas acciones de las diversas organizaciones, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno hacer algo al respecto. Las organizaciones sociales viven de dádivas de los gobiernos, no sé de cuáles, si de los tres, dos o un nivel. Lo que sí sé es que se mantienen de dádivas gubernamentales. Como no tienen de dónde sacar, entonces, pues, tienen que presionar. Pero no se vale que la sociedad civil, el comercio y también la gente que va de paso sea afectada. Desgraciadamente aquí, pues, ellos ven por sus intereses, pero también los gobiernos, el gobierno estatal y municipal, deben de tomar en cuenta que nosotros estamos tratando de sobrevivir, de no desaparecer. Y no hablo de las medianas empresas, hablo de los mismos medianos empresarios. Entonces, pues, nuestra petición y exigencia es que actúe quien deba de hacerlo dependiendo de qué es lo que exigen esa organización. Y encaminarlos, porque esa es una forma de apoyarlos, de ayudarlos. Que los encaminen a donde tengan que llegar, con quien tengan que ir, con quien tengan que hablar, ahí tiene que estar alguna autoridad para que los conduzcan. La toma de la caseta del Puente Caracol cumplió cuatro días. Y fue este jueves que los manifestantes pertenecientes a CODESI AR permitieron el paso de manera intermitente por un rato, dando una cooperación a la que llamaron voluntaria. Sin embargo, en estos días, los más afectados son los automovilistas que tienen que buscar rutas alternas para llegar a su destino. Hola amigo, al pasar aquí por la caseta Caracol, ¿te indicaron algo o te pidieron una cuota en específico o dijeron que era algo voluntario? Voluntario, 50 pesos. Algo voluntario, ok. ¿Tuviste algún problema o te dijeron alguna otra cosa? Todo normal. Muchas gracias. Hola amigo, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal te interrumpe este bloqueo aquí en la caseta? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Ya son tres días. ¿Qué tanto ocupas aquí en la caseta? Diario, diario. Voy y vengo y pues la verdad sí genera molestia porque se tiene uno que, pues, ir hasta Santa Teresa a dar la vuelta y hay tiempo ahí que uno no considera. Ahí ya pierdes tiempo, ¿verdad? Ya, este, pues sí. Se retrasaba. ¿Ha recibido alguna agresión por parte de la organización o te han dicho algo cuando pasas? No, para nada. No, todo tranquilo. Ahorita, este, pues, están pidiendo una cooperación voluntaria. No sé si ya sabías acerca de esto. No, no, no lo sabía, pero incluso podría ser más rentable que darse toda la vuelta. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, amigo, pues, te agradecemos mucho tus palabras. Buen día. Gracias. Además de que no es la primera vez que la caseta está tomada por varios días y a pesar de la exigencia de la sociedad, los representantes de gobierno han informado que este problema lo están atendiendo en la ciudad de Oaxaca. Para Tebe Bus Televisión, Dora Timoteo.